Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió Fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura, un sueño sin sentido Mientras estás lejos espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor Hoy veo el sol brillar y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver a encontrarte en mi camino Seré el centro de mi vida Y así te propongo la mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera en cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Y te lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor El amor de mi vida Te lo dice mi corazón que no te olvida Porque tengo una ilusión que compartir Puedo decir, puedo decir Lo que siento es de verdad Que eres el amor Eres el amor En mi vida En mi vida El amor, el amor, el amor Y el amor, el amor, el amor Gracias por ver el video.